Internacional Nueva Sociedad, y conmigo Giovanna Vargas, para tu guía Perú, eso, eso, a ver que pase mi bailarina, que pase mi bailarina, que pase mi bailarina, esa, esa, sos la que andará buscando, esa polía, porque te anda correteando, ella no entiende, acaso ella no sabe, que la titular en tu vida soy, esa, esa, sos la que andará buscando, esa polía, porque te anda correteando, ella no entiende, acaso ella no sabe, que la titular en tu vida soy yo, la titular en tu vida siempre yo seré, la que manda, la que cobra tu sueldo, de la que le duele, siempre yo seré tu mujer, la titular siempre todo me dirá, la titular en tu vida siempre yo seré, la que manda, la que cobra tu sueldo, de la que le duele, siempre yo seré tu mujer, la titular siempre todo me dirá, una botecita, una botecita, una botecita, hola. Esa, esa, sos la que andará buscando, esa polía, porque te anda correteando, ella no entiende, acaso ella no sabe, que la titular en tu vida soy yo. Esa, esa, sos la que andará buscando, esa polía, porque te anda correteando, ella no entiende, acaso ella no sabe, que la titular en tu vida soy yo, la titular en tu vida siempre yo seré, la que manda, la que cobra tu sueldo, de la que le duele, siempre yo seré tu mujer, la titular siempre todo me dirá, la titular en tu vida siempre yo seré, la que manda, la que cobra tu sueldo, de la que le duele, siempre yo seré tu mujer, la titular siempre todo me dirá, Tu amiga Giovanna Vargas Para todas las titulares Titú, titú, titulares ¡Eso! Echa la bótala, esa retalón Que se te anda pegando como mosca a los dulces Echa la bótala, esa marcelón Esa mujer parece una polía Echa la bótala, esa retalón Que se te anda pegando como mosca a los dulces Echa la bótala, esa marcelón Esa mujer parece una polía ¡Sigue, sigue, sigue! Tu amiga Giovanna Vargas ¡Hola! ¡Arriba para todas las titulares! ¡Gracias! ¡Qué lindo tema! Cuando te conocí ¿Verdad? Fue pues en la linda voz de nuestra artista La Terremoto del Santiago ¡Giovanna Vargas! ¡Que vengan las palmas por favor! De todo el público ¡Mami! ¡Coméntame un poquito de este lindo tema! Bueno, ¿qué tal? Un gusto primeramente De estar a través del programa Tu Quía Tu amiga Giovanna Vargas La Terremoto del Soclor Encantada de poder presentar Altas Primicias En este 2019 Acabamos de escuchar la canción Que dice ¡Qué feo corazón tienes! Por ti dejé a mi familia Por ti luché Pero realmente me di cuenta ¡Qué mal corazón tienes! Si son los varones, ¿sí o no chicas? ¡Qué mal corazón tienes! Para todos ustedes Tu amiga Giovanna Vargas Ahí está ¡Mami! Coméntanos un poquito ¿Dónde estarás pues ahí Cantándonos este tema Y muchos más? ¿Así es? Realmente estaremos Este... Ya llegando Falta pocos días Para poder llegar a Huancayo Y celebrar el gran aniversario De nuestra reina Del Santiago Angélica Gómez Este 24 Estamos en el local El Molino Ya saben mis amigos Estaréis llevando Muchos DVDs Para poder obsequiar A todos ustedes Ahí será el encuentro Realmente En compañía de muchos artistas Este 24 de julio Bueno De ahí estaremos El primero de agosto Estamos viajando Bueno Una vez más Me voy para los Estados Unidos El 3 Estoy en Dixo, California El 10 También estoy en California Saludo para todos Los compatriotas peruanos Que radican allá En los Estados Unidos Y en septiembre Nuevamente estamos regresando Para allá Me voy para Atlanta Y luego termino la gira En Denver, Colorado Los Estados Unidos Ahí está Mami Números de contratos Por favor A ver chicos Anote un poquito más arriba Por favor Anote para los números Números de contrato 9-6-4-9-4-4-4-19 Una vez más 9-6-4-9-4-4-4-4-19 Tu kia Perú Y tu amiga Giovanna Vargas ¿Y con qué tema Nos vamos a despedir? Nos despedimos Con esta canción Que dice Cuando te conocí Cuando me enamoré de ti Amor mío Se viene este Santiago Vamos con este lindo tema Que dice Cuando te conocí Adelante orquesta Eso Y arriba Las chicas solteras ¿Dónde están Las chicas solteras? Eso Giovanna Vargas Y La terremota De Santiago Para todos ustedes ¡Oy! Eso Para todos Con mucho cariño Esta primicia Que feo corazón tienes ¡Aus! Con mucha ternura Por te luché Buena fuerza Por te luché A toda mi familia Me enfrenté Pediendo que tú me amabas Con mucha fuerza Por te luché Con toda mi familia Me enfrenté A toda mi familia Me enfrenté Creyendo Que era sinceridad Que feo corazón El que tienes No supliste Valorar Mi amor y sentimientos Algún día Vas a pagar Mis llantos Y sufrimientos Que feo corazón El que tienes No valoraste Mi amor Mis sentimientos Algún día Vas a llorar Mis llantos Y sufrimientos Escucha Que feo corazón Tienes No supiste Valorar Mi amor Y mi cariño Que tenía por ti ¡Eso! Sigue, sigue, sigue Con mucha fuerza Por te luché Toda mi familia Por ti Creyendo 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 Que era así Dice Que feo corazón El que tienes No valoraste Mi amor Mi sentimiento Algún día Vas a pagar Mis llantos Y sufrimientos Que feo corazón Que feo corazón El que tienes No valoraste Mi amor Mi sentimiento Algún día Vas a pagar Mis llantos Y sufrimiento Es así Por ti Dejé a mi familia Por ti Luché Y mira ahora Cómo me estás pagando Que feo corazón Tienes Beso Me lamento Me lamento el tiempo Que yo perdí Me arrepiento Porque confía en David Gracias por la lección Que aprendí Ya no volveré A quererte Me lamento El tiempo Que yo perdí Me lamento Porque confía en David Gracias por la lección Que aprendí Ya no volveré A querer Eso sí Este 24 de julio Nos vamos para Huancayo Sigue, sigue Ahora La nueva sociedad Y Ivana Vargas Ahora se viene Cuando te conocí Sí